Bueno, amigos, acá tengo preparado ya, a ver si podemos soldar y que puedan ver como armo la varilla roscada que va a llevar el carro hacia adelante y hacia atrás, que lo va a desplazar longitudinalmente. Acá yo me preparé unas piecitas, unas plaquitas de hierro, que les hice los agujeros corredizos que había nombrado en el video anterior, hice una para el frente, o sea, la punta del carro, y otra para la que va abajo de lo que sería el cabezal, ¿no? Más o menos por acá quedaría. Acá yo puse todas estas piecitas ahí arriba de este vidrio para mostrarles más o menos cómo construir esto y que nos quede parejo, ¿no? O sea, yo primero hice estos portarrublemanes que ya les mostré en el video anterior, ahora les hice los agujeritos. Pero cuando uno hace piezas así, de a dos, hay que hacerlas y hermanarlas una con otra, para que si queda alguna imperfección, queden las dos iguales, ya que esto lo vamos a colocar en un lugar y van a trabajar en pareja, ¿no? Bueno, esta yo hice una y la otra le pasé los agujeros directamente. ¿Se nota ahí? Les traspasé los agujeros. No importa la distancia que hay entre oreja y oreja. Lo bueno es que este agujero esté igual que aquel, y la parte de arriba o el centro estén los dos iguales, ¿no? Porque después, si no, el eje nos va a quedar cruzado. Cuando dispongamos esta placa, una adelante y otra atrás, tienen que quedar las dos a la misma altura. Yo ahora voy a tomar una medida con el calibre, desde la parte de arriba, que es recta, es plana, hacia la parte de arriba de la bancada, ¿no? Con la cola de calibre vamos a medir y le voy a dar unas puntadas para fijar las dos placas. Una adelante y una al frente y la otra acá abajo de la bancada. Después fui a la ferretería y compré unos boloncitos Allen con torquita y arandela, Grover, para fijar los portarulemanes a cada bancadita, ¿no? A esta plaquita de hierro que prefabriqué anteriormente. Vamos a poner para probarla para que se vea. Ahí está. Entonces, esta plaquita va a ir soldada ahí adentro. Vamos a atorrer esto. Va a ir soldada acá adentro. Ahí. Con la cola del calibre, vamos a medir. La altura, le vamos a dejar las dos a la misma altura. Primero vamos a soldarla del frente y la de adelante, y después vamos a soldar esta. Y la vamos a dejar a las dos a la misma altura. De un lado y del otro. La apunteamos de un lado y después la apunteamos del otro y que nos quede la dos a la misma altura. Con eso soldado a la misma altura, más las correderas que tenemos para desplazarlo de un lado hacia otro, vamos a poder centrar esta varilla roscada. Esta varilla roscada la vamos a poder alinear bien debajo del carro. Una vez que construyamos el carro, lo tengamos dispuesto acá arriba. Con esas correderas nos va a permitir poder, mientras que la varilla roscada gira y la tuerca esa desplaza el carro hacia adelante, no se va a frenar en ningún momento porque la vamos a calibrar y ajustar en el lugar que nos quede más livianito posible. Bueno, voy a proceder a soldarla. Vamos a ir primero a soldarla del frente. Yo acá puse esta mordaza para comparar que esta, estos dos vórtices me queden un poquito más justos, más cerrados que lo que hay en el resto de la en el resto de la viga, de las dos vigas paralelas. Para poder después rectificar y dejarla justamente paralela. Si esta me queda más cerradita, me queda un poquito cónica, yo lo voy a poder ir ajustando a lima hasta que me quede perfecto. Son décimas nada más, pero nos sirve para para poder ajustarlo. Así que la corriente ahí le voy a hacer una puntadita. listo. Aquí hay un poquito más. con el martillo que es lo mejor que sirve igual no importa si nos queda un poquito cruzadita porque después le vamos a poder suplementar con la candela como había dicho en el video anterior pero cuanto más cerca la dejemos mejor con la candela ahí de la parte de abajo con la candela con la candela una buena puntada ahí y ahora hay que comparar si no se nos movió no se nos movió y hay que cerrarlo un poquito para que después podamos rectificar yo muestro esto para que vean que no es soldar de una vez y nada más sino hay que ir probando ahí me pasé y nada más y nada más y nada más y nada más Bueno, ahí estamos. No tome en cuenta algo, acá me doy cuenta que no tome en cuenta algo, que es con la cola de calibre y medir la profundidad, y el labio del otro, me quedo más alto de este lado, así que hay que limar y volver a hacer, para que quede perfectamente prolijo, así que voy a limar y en el próximo video lo vamos a seguir haciendo. Gracias. 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 Gracias.